Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido al dato matutino de este lunes. ¿Lunes qué, señor Pestana? Tres. ¡Ay! Dígalo, dígalo. De octubre, papá. Octubre. Sabía que era mes diez, pero no estaba en el en el octubre. ¿Cómo no vas a entender que estamos en el mes de octubre? El primero de octubre cumplo año yo. Fuiste a la casa y celebraste con nosotros. Es verdad. Pues hecho, no fue porque no quiso. El veintiséis, el veintiséis, el veintiséis de octubre estamos instalando todo, las pancartas, las luces, los televisores, la red de transmisión, todo en dónde? En el Hotel Cristóbal, porque el día veintisiete arrancamos el hormigatox, que va a estar buenísimo, buenísimo. Esta semana estamos comprando pasajes de los expositores que vienen de afuera, también los locales para la gente que viene de Caracas, a darnos tanta, tanta, tanta información de primera. Saludos a toda la gente que nos ve por Telecolor, en cualquiera de las ediciones donde se retransmite el dato matutino, y nosotros pues muy, muy, muy felices porque estamos técnicamente en las últimas tres semanas y media previas a hormigatox. A partir del día once o doce o trece, le daremos la fecha exacta en los próximos días. Vamos a comenzar a retransmitir el dato matutino desde las instalaciones del Hotel Cristóbal para irnos poniendo un ambiente de hormigatox y estamos preparando para que antes del evento podamos grabar dentro del salón donde tendremos hormigatox para que más o menos ustedes vean cómo está el ambiente. Ya tenemos puntos de distribución, las librerías Europa de Costa Verde, librerías Europa del Lago Mall, tiendas en el tienda Acuario del Hotel del Centro Comercial San Bill, entre otra cantidad de tiendas a través de MDTicket. Si quieren saber dónde pueden comprar las entradas de hormigatox, métanse en MDTicket, en la página de Instagram de MDTicket, vean el anunciador hormigatox y ahí van a poder ver la lista de todos los puntos de distribución que hay tanto aquí en la ciudad de Maracaibo como en la ciudad de Cabima y también obviamente en la página web, métanse en por MDTicket.com y por ahí podrán comprar también las entradas para hormigatox. Son cupos limitados, nada más 600 personas para para los tres días, 200 personas diarias, es decir, no es mucha gente, un evento para pocas personas. Vamos, los que no puedan asistir porque tal, van a poder ver los resúmenes que se van a hacer a través de la señal del telecolor, pero si quieren tener detalle completo del evento, acceso a los a las presentaciones, a las consultas, los contactos con todos estos gurús de materia tecnológica, pues tienen que asistir a hormigatox. Vamos rapidito porque tenemos que hacer ya trabajo, tengo reunión con mi amigo Alberto Marín en su programa de radio para hablar un poquito con hormigatox. Elon Musk mostró el prototipo de robot humanoide de Tesla, ok, y eso es importantísimo comunidad porque obviamente Musk tiene que refrescar, refrescar los contenidos, refrescar lo que está creando a través de Tesla. Todavía el robot no va a estar listo, se plantea que en algunos años, aproximadamente unos cinco años, va a estar operativo, pero es importantísimo porque este tipo de prototipos le permite a Musk ir planificando el futuro. Hace aproximadamente 20 años, Musk comenzó a hablar con el tema de tener naves espaciales, de poder llevar pasajeros al espacio, de poder ir a la luna en naves, de poder tener vuelos en los cuales el cohete no se perdiera, sino que aterrizara, y todo eso lo logró, y ahora Starlink es una compañía que agarra contratos en la NASA y está llevando la batuta en la materia de llevar al hombre a Marte y volver a ir a la luna. Y estos robots humanoides, más allá de estar ligados a Tesla, a la fabricación de carros en Tesla, a los vehículos autónomos, etcétera, estos robots están ligados también para eso. ¿Por qué? Porque a la vuelta de una década quizá, estos robots son los que van a permitir ir a hacer buena parte de las construcciones, de lo que se vaya a trabajar en esto, en estas zonas donde se plantea tener a la humanidad. ¿Por qué motivo? Bueno, diverso, lo tecnológico, lo científico, pero también obviamente los económicos, buscar recursos minerales en otro lado. Todo eso está atado y todo eso es parte de la apuesta. Detalles completos del lanzamiento, de la exhibición del robot de Tesla, lo van a poder ver en hormigatv.com más adelantito. Y si quieren saber de hormigatv, por supuesto, visiten hormigatv.com y ahí van a tener toda la información del evento, los depositores, etcétera. Otro tema importantísimo, la división de Intel para vehículos autónomos, autónomos, Mobile Eye, el ojo móvil, ellos no es que van a ser carros, van a generar tecnología de software y hardware para el funcionamiento de los carros autónomos. Ya hizo una oferta pública inicial y esto es importante porque Intel separa esta división porque entiende que va a haber una oportunidad de negocio en ella que no detectarán en el negocio tradicional de procesadores. También es una nota importantísima y que marque un precedente. ¿Por qué? Porque la primera vez que Intel hace esto y en una área importantísima que es, creo yo, la próxima gran puerta para el desarrollo de tecnología que es la industria de los vehículos autónomos. Vamos con una noticia que me interesa. ¿Tú te acuerdas que el frenesí que hubo con los NFT hace más o menos un año, Adolfo? Sí, señor, aquí lo vivimos de cerquita, hicimos entrevistas que por ahí también están en el canal para que se suscriban también y vean las entrevistas. Todo ese frenesí que hubo con los NFT. ¿Se calmó un poco? ¿Se calmó por qué? Porque se detectaron muchos fraudes, muchísimos fraudes, muchísimas personas fueron, este, ¿cómo te puedo explicar? Fueron lamentablemente fraudes, estafadas, disculpen si me fue la palabra, fueron estafadas por personas que supuestamente están vendiendo NFT. NFT es un token, son digamos imágenes, pinturas, cuadros digitales que se venden como un activo, como un valor de un creador y que cuya exclusividad en internet está ligada a una persona que lo compró, que adquiere los derechos de dicho producto. Pero muchas personas levantaron NFT que no existían, NFT que eran copias de cualquier cosa y mucha gente comenzó a colocar su dinero en eso para pensando que tenían un activo muy valioso y terminó siendo un fraude. ¿Qué pasó? Eso generó dudas, el mercado NFT obviamente se tuvo que contraer, la contracción vino de la mano también con un trabajo mucho más expedito y mucho más centrado de todas las compañías o de todos estos marketplaces donde se venden estos tokens. ¿Para qué? Para colocar productos que verdaderamente sean creadores originales, sean creaciones de artistas o sean productos en los cuales no sean un plagio que cualquier otro vaya a querer agarrar el día de mañana y tú vendas algo por un valor que no existe. Entonces todo eso está generando una evolución. Yo siento que esta contracción es positiva porque al final va a generar que el mercado crezca, el mercado se fortalezca y verdaderamente se consiengan activos digitales con un valor quizás no tan elevado pero que si verdaderamente sea un valor en función de lo que es un producto que esté corroborado. Eso es algo importante. Sí, está pasando con los NFT, también pasa con las criptomonedas, está pasando digamos con todos estos mercados que no tienen en realidad una base real, una base sólida en el mundo digamos. Es todo como virtual. Y es precisamente por eso que necesita una evolución, madurar en su oferta, en su concepto, en su base, en su seguridad también. Y es buena y es buenísimo saber que esto está ocurriendo y es muy bueno saber también que se estén tomando medidas para que este mercado verdaderamente demuestre el potencial que tiene, sobre todo para aquellos del metaverso que me parece un tema fantástico, uno de los temas que tendremos también en hormigatox, por cierto. Tenemos que saldrá, pues ya tenemos que ir saliendo. No se olviden, señor Durán, ¿cómo está el gañote, señor Durán? Excelente, excelente. No se olviden que la información es poder y que es lo que nosotros queremos. Ustedes tengan el poder. Hasta mañana.